Candidata, pues ¿cómo le fue? Pues la verdad yo me siento muy contenta de estar con los cardenales, obispos, afobispos, muchos de ellos los conozco, con mi trabajo en la Parahumara, me encontré a los de Durango, mi trabajo en la Tepehuana, me encontré a los de Nayarit, mi trabajo en la zona Huichol, el obispo Vera de Chiapas, que también ahí lo conocí cuando trabajé, o sea, es como estar en casa, porque realmente la iglesia ha hecho un papel muy importante en las zonas marginadas del país, muchas veces la iglesia sustituye al gobierno en el apoyo a los migrantes, en el apoyo a los más pobres, en el apoyo a quien no tiene un medicamento, eso yo se lo reconozco a la iglesia de una manera importante, preocupante la situación de inseguridad que viven, es claro que me lo dijeron, no es cierto que México está mejor que nunca, les preocupa mucho la deforestación, sienten que se está sacando demasiada madera en Talpan, en Durango, en la Tarahumara, les preocupa mucho el tema de la deforestación, les preocupa muchísimo el tema de la inseguridad, les preocupa el tema de la pobreza, ¿cómo le hacemos para resolver el tema de la pobreza de fondo? Hubo alguien que me dijo, pues es que ahora los ricos son más ricos, ¿no? ¿qué está pasando con el tema de la redistribución de la riqueza? Hubo muchísimas preguntas sobre mis posturas, sobre mis visiones, y lo que yo reitero es, soy una mujer católica, soy una mujer de familia, soy una mujer creyente, y soy una mujer que se puede construir una laicidad positiva, basada en la encíclica del padre del papa, Francisco Fratelli Tutti, donde, pues lo mismo critica al populismo que critica al capitalismo, entonces cómo encontrar un mecanismo intermedio, pues para que este país sea próspero. Xochitl, sobre este comentario de eliminar las mañaneras en este tiempo electoral, el presidente dice que es estar atacando la libertad de expresión, y hace un momento Claudia Shemón dijo que es un acto autoritario, ¿qué opina? No, no es un acto autoritario, hay 60 obispos o sacerdotes que están siendo investigados por decir lo que opinan en la iglesia, ¿qué es eso? El gobierno los está persiguiendo porque no hay libertad de expresión para ellos, en esta idea de la división iglesia-estado, los obispos no podrían pronunciarse algunas ideas, y hay más de 60 procesos de investigación a ellos, y el presidente no puede. Yo la prohibición de las mañaneras es porque el presidente tiene incontinencia para declarar sobre la elección, si él no se metiera en la elección, las mañaneras podrían seguir, el problema es que el presidente ya tiene más de 30 medidas cautelares y no hace absolutamente nada, es por eso. Hay dos cosas que a mí me han afectado en la contienda electoral en la equidad, una es el tema de los programas sociales, que él en la mañanera haya asegurado que yo los quería quitar, se tatuó en la gente, se replicó, se dijo en todos los medios de comunicación y la gente cree eso, y la segunda es cuando hace pública mi información fiscal financiera de que hay gente que cree que yo me robé 1.400 millones de pesos, cuando lo único que es, es lo que mis empresas en 10 años facturaron, eso no quiere decir que es lo que yo tuve de utilidades, y esos dos daños han sido terribles en la equidad de la contienda electoral. Entonces yo qué le diría al presidente, como es incapaz de dejar de opinar de la contienda electoral porque le encanta, pues entonces la única manera es que no haya mañanera para que ya no tenga ese peligro. ¿Qué compromisos hubo aquí con los obispos? Seguir con la agenda de paz, esa es muy, muy importante, fortalecer a la familia, una política pública que fortalezca a la familia, el tema de la seguridad obviamente es un tema muy importante para ellos, atender el tema del medio ambiente, la educación, cómo le hacemos para mejorar la educación, obviamente temas de salud, o sea, los compromisos es hacer un buen gobierno. Candidata, ¿entonces encontró apoyo del clero? No sé si se apoyo, porque yo realmente no puedo determinar lo que ellos van a pensar en el tema personal, eso no me lo... Lo que sí es que hay empatía con el clero, o sea, lo que sí es cierto es que no soy una mujer que se aparece hoy, ellos me conocen de muchos años trabajando en las zonas más pobres de este país, Chaclario no ha estado en la montaña de Guerrero metida, metiendo agua y electrificación, ella no ha estado en San Juan Cancú, en Occhú, en Tenejapa, ella no ha estado en Basíguare, en Sisoagichi, en Norogachi, en Basasiachi, ahí conocí a varios de los que están aquí, los conocí de sacerdotes, algunos ya de obispos, mi trabajo al lado de los más pobres es evidente y por eso aquí hay una empatía para hablar de estos temas. Oigan, ¿qué opina del asesinato del chofer, del director de comunicación social? Delicado, delicado, delicado porque... ¿Están en riesgo los magistrados? Bueno, por eso es delicado, me preocupa porque son los que van a calificar la elección, espero que no sea ningún tipo de mensaje, que se aclare de manera inmediata y rápida, pero es muy delicado. La candidata de la oposición dijo que va a acudir mañana a su equipo a solicitar que haya cambios en el formato del próximo debate, para que realmente haya un tiempo para exponer las propuestas y para debatirlos y que también haya un tiempo para poder hacer alusiones personales. ¿Tú pedirás también? Yo creo que sí fue importante, por ejemplo, yo cuando Claudia dijo que ya era suficiente el debate sobre mujeres, pues yo ahí quería revirar, pero desafortunadamente pasó ya a la pregunta de programas sociales y luego ya Maynes otra pregunta y nos salimos del tema. Pero ahí hubiera estado interesante abrir un debate sobre los feminicidios, porque es falso que los feminicidios se hayan bajado en este gobierno. Y así fue la facilidad que mintió de que bajaron los feminicidios, de que México está más seguro que nunca. Y todas estas cosas que se atrevió a decir, pues creo que sí tendríamos que contrastar ideas ahí en el momento. Oiga, Calidata, ¿por qué están siendo investigados los sacerdotes? ¿Qué le dijeron o qué le dijeron? ¿Con sus declaraciones? ¿En qué sentido? Pues en su homilía. Llama a... Reflexionan. Y ellos piensan que están metiéndose en temas políticos y el sacerdote a lo mejor lo único que está haciendo es una reflexión sobre lo que está pasando en el país. Habría que ver los casos, Santiago, de... Sí. ¿No? Pero eso es por tratar de describir la realidad. Es eso. La realidad, los hechos que están sucediendo... Así como las preguntas que llegaron al debate. Que son mexicanos que dicen que de la falta de medicamentos, ¿qué haría? Yo creo que los sacerdotes decir, a ver, la inseguridad que hay en este lugar, ellos creen que ya están incidiendo o optando el voto. Y sí hay varias investigaciones. ¿Y los investiga Gobernación? Gobernación, sí. ¿Pero no hay llamados al voto por alguien? No, creo que haya un solo llamado al voto, pero sí plantean la problemática que se está viviendo. Entonces, si el presidente es de queja de que le quieren quitar la mañanera, pues él les quiere quitar, pues ahora sí que... Y es en esta reunión, ¿es en esta reunión que le expresan esta preocupación? No, yo lo sabía, yo lo sabía. Y sí lo abordé yo en esta reunión porque dije, yo he pedido que se quite la mañanera, el presidente dice cosas, y cuando hablamos de libertad de expresión, pues también ustedes no tendrán que estar sujetos a ningún tipo de persecución. Yo lo abordé de manera voluntaria porque tengo conocimiento de los 60 casos que los sacerdotes están viviendo. ¿Y ellos lo confirmeron? Ya no hubo forma, pero sé que hay 60 casos y es de una fuente confiable. Oiga, sobre el debate quiero preguntarle, ¿piensa que Álvarez Maynes está haciendo el trabajo sucio de Morena atacándole a usted? ¿Está jugando del lado de Morena? Sí, porque cuando se estaba poniendo bueno el debate, ahí salió con su distractor, y ya no había dio chance a mí de revirar. ¿Usted está de acuerdo en que lo saquen para el siguiente debate? ¿Que ya no participen en el segundo o tercer debate? Sí, aquí está. ¿Y estarían dispuestos ustedes a que algún equipo o tú directamente busques un acertamiento con los integrantes del INE para modificar lo que haya que modificar para el próximo debate? Pues sí, porque de entrada se había quedado que no iban a estar los... Yo tenía a vista a la presidenta y a otros consejeros, y eso se había probado que no iban a... yo no los iba a ver todo el tiempo. Mi cámara era una cosa muy rara porque yo estaba en la esquina y entonces la cámara estaba como para la puerta. Y entonces o volteaba a ver a Denise o volteaba a ver a la cámara. Fue muy complicado la producción del debate. Nunca vio a tener un monitor, se supone, para estar viendo... por lo menos para sonarte, si querías, que no te viera la cámara. Fue imposible eso. O sea, sí fue muy complicado. Y no hubo ensayo, no lo repito de eso. A ver, lo que es un hecho es que nunca estuvieron planteando en las preguntas en la bolsa de tiempo. Eso es un hecho. Si ustedes ven el video del debate, dice que los candidatos tendrán cinco minutos de bolsa de tiempo. Porque si no, ¿a qué horas planteas tus ideas? Por lo menos de decir, en salud yo veo esto y quiero esto, en educación veo esto y quiero esto. El problema que nos hicimos con las cosas es que tenías que responder la pregunta y si querías poner tú tus ideas, ya se te ha ido el tiempo. Y luego mi reloj se frició desde el minuto uno. Se frició. Entonces yo no sabía y por eso pues lo de la bandera ahí me faltó tiempo para regresar la vertical. Porque yo ya no sabía exactamente cuántos segundos tenía. Estuvo friciado todo el tiempo mi reloj. ¿No es lamentable que se haya empeñado la consejera presidenta en entrar con su grupo cercano al recinto, hasta para el foro del debate? Creo que sí. Porque a la única que afectó fue a mí. Ayer Mario Delgado presentó una maqueta de su casa y presentaron las pruebas que tenían de los contratos que ha tenido con el INE y con algunas otras dependencias. Insisto, los contratos son legales. Trabajar no es un delito. Desde el año 2000 está declarada la empresa OMEI en mi conflicto de interés, que entré con Fox. Desde el año 2000 se sabe que soy empresaria de la empresa Hi-Tech. A ver, la empresa Hi-Tech es mía. La empresa OMEI es de mi esposo y mi hija. ¿No? Están en mis declaraciones patrimoniales ambas empresas. Yo no... Yo tengo trabajo en el INE desde el 2012. Ya lo vieron. No es que yo llegué al Senado y le empezaron a pasar contratos a mi esposo del INE, eso es falso. ¿Pero no cree que cayó en una especie de conflicto de interés, al menos este contrato que tuvo el 2019, que es el que tanto han estado insistiendo? En 2018 se ganó el contrato y yo iba llegando al Senado y ya había previo. ¿Cuál conflicto de interés tenía yo si no tengo nada que ver con el INE? Ah, al ser funcionaria pública, ¿no? No, yo soy senadora, pero yo no decido en el 2020 perdí el contrato, ¿cómo ve? No, yo no hice el contrato. Ah, no, en el 2020 perdí el contrato. Si yo tuviera alguna incidencia, pues me hubieran dado el 20, 21, 22, 23, 24. Y ya, perdieron, perdieron y se fueron a hacer otra cosa en la empresa. O sea, es más, también tengo contratos con el gobierno de la Ciudad de México. Sí. Y tengo contratos con el AIFA y tengo contratos con... O sea, una empresa está para hacer contratos. Usted, yo lo que digo es, yo no soy bandida. Yo soy una mujer de trabajo. Mi marido, como dije, es roquero, pero no es ratero. Y el de la Sheinbaum sí lo vimos agarrando bolsas de dinero. ¿Y cómo ve lo de la maqueta de la casa roja que le llamaron? Le quedó muy mal. Además, la casa no es mi casa. Son cuatro casas. Y yo vivo en la esquina de una de ellas. O sea, tratan de engañar a la gente. Es una casa de 250 metros. En 32 años de empresaria, no tengo derecho a tener una casa. ¿Cumple con el uso de suelos? ¿Pasó por un crédito bancario? ¿Está inscrito en el registro público de la propiedad? ¿Cuál es la legalidad de la casa? Ninguna. ¿Usted se argumenta que no hay un permiso de uso y ocupación? Tampoco lo tiene la Secretaría del Trabajo. No los dan. Tienen moche. Romo pedía moche. Pero porque él lo dice bajito. No, Romo pedía moche. Era un bandido. Él tenía que haberle dado el uso y ocupación. Él. Y le pidió a la arquitecta. No, no lo digo machito. Lo digo como es un córreo. ¿Habrá más? ¿Va a tener un mayor ensayo para el próximo debate? Pues mira, el debate estaba ensayado. El problema es que cambiara de formato. Y no funcionaba el reloj. Ese fue el problema del debate. Realmente. Ahora sí va a ser distinto al pandemito para el cienso de debate. Si ya van a hacer preguntas, pues nosotros vamos a preguns. ¿Y ahora que se confirmó que Maynes iba a hablar como que lo habías anunciado, ¿ya había salido llamando? No. Ya él hizo conciencia. Candidata, y sobre este término que utilizó ayer el recandidato de Morena, sobre el que fueron a arrodillarse, menciona por el tema de los programas sociales, para solicitar a INE que aclare que no son de ningún partido político. ¿Qué le respondían? Los programas sociales vienen desde 1995. No le pertenece a ningún partido político. Cada partido. Cedillo con Progresa, Fox con oportunidades, Calderón siguió con oportunidades, Peña con Prospera, ellos con Bienestar. Es la verdad. Entonces, no es que nos fuimos a arrodillar. Lo que le fuimos a decir al INE es que deje claro que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido, porque ellos sí lucran con la pobreza. Ellos, Morena, y sus servidores de la nación caminan por las casas. Es más que es un gatito por aquí, los van a encontrar en las calles, tocando puertas a los servidores de la nación. La acusó de mentirosa, pero finalmente reconoció que sí tiene cuentas, que sí, familia sí tiene cuentas en el extranjero y sus fiscales. Yo no le pregunté si tenía cuentas chiquitas, grandotas. Yo lo único que le pregunté es que si su familia tenía cuentas en paraísos fiscales. Alguien que lleva dinero a paraísos fiscales es para evadir impuestos. Si no, las dejaría en México. Entonces me dijo que yo era falso y que yo era una mentirosa. Cuando la escucho en la W, creo que con Enrique Hernández, decir, bueno, es que mi abuela le heredaron unas cuentas chiquitas y bueno, y entonces mis tías. Además, yo tengo entendido que la mamá tiene una cuenta, que me aclare, o que le aclare a los mexicanos si su mamá también tiene una cuenta en paraíso fiscal. Nada más y cerramos el asunto. Yo le prometo, pero ella tendría que disculparse conmigo, habiéndome llamado mentirosa, cuando la que mentirosa es ella. Prometió que hoy va a emitir un comunicado. Para aclararlo. Está bien, qué bueno, y ya que pongan los monstruos y a ver si pone copia del Estado financiero. Pero que haya una disculpa en ese comunicado. Pues es que a ver, ella dijo en el debate que era falso. Ustedes lo oyeron. Y hoy resulta que sí hay cuentas en paraísos fiscales. Y nada más, si la mamá no está, que diga que la mamá no está ella. Porque entonces la cosa sí es un chisme, ya. Se aclare. Muchas gracias. Gracias.